Las sensaciones son las de todos los años que cuando se aproximan estas fechas es revivir todo lo que parece que ya pasaron muchos años y bueno, lo que pasa es que a nosotros que nos tocó participar hay algo que siempre en el fondo te termina quebrando porque son las cosas que no se puede sacar de adentro de uno son las sensaciones esas que gozo y bueno, por eso te digo cuando uno ve muchas cosas, afirmaciones, de las cosas, de lo que hoy se está viviendo con los familiares de los compatientes que quedaron allá son cosas fuertes que a uno, te digo, se termina pegando un golpe pero yo digo, bueno, yo creo que todo de alguna forma tiene que llegar para que le dé una terminación a esto yo creo que para esos familiares hoy tener, poder llegar a y pararse enfrente de la tumba de que sea su hijo es una realidad que a uno por dentro, sabiendo todo lo que ha pasado le hace bien, ¿no? uno anda por la calle y uno no quiere vivir en la realidad como vive cualquier ser humano, ¿me entendés? y yo siempre decíamos en los primeros tiempos éramos como, no queríamos tener contacto o escuchar hablar de Malvinas porque el golpe había sido muy fuerte yo creo que por lo mejor por haber sido muy joven pero hoy en la realidad y después de tantos años no, es algo muy, muy, cosa para cada uno que hemos pasado esto a mí me hace bien ver que los otros combatientes yo sé que le cae muy bien porque yo me doy cuenta que a mí por dentro me fortalece, ¿me entendés? más allá que esta fecha aún no es, como te digo, te termina quebrando, ¿viste? pero en la realidad decir que yo sé que le hace bien a todo a nosotros que lo tocó pasa por eso, ¿no? yo creo que hoy en día es como lo que vos me estabas diciendo hay una generación que no la vio, la escuchó y es lo que uno pudo traducir yo creo que tenemos hoy la suerte que nosotros podemos ir a la escuela y decir directamente lo que realmente pasó, cómo se vivió eso y entonces a esos muchachos, a esa generación le llega algo cierto y bueno, después está ahí una generación que yo digo cuando nosotros salimos del 82 que se terminó la guerra que la generación, yo siempre digo, de personas de 50, de 40 años que a lo mejor lo agarró estudiando y eso y por 10 años no se habló de Malvinas, ¿me entendés? y se dijo a media, ¿viste? todo y entonces ahí quedó una etapa de que hay gente grande que realmente se están enterando por los hijos que en la escuela por ahí, mirá, me enteré esto, que pasó esto y esto entonces yo quiero decir que hoy, en esta generación está saliendo más a la luz lo que realmente pasó, ¿me entendés? el mensaje es que, bueno, nosotros se dio que estamos con un gobierno militar en ese tiempo, nosotros teníamos, era obligatorio hacer servicio y bueno, nos tocó pasar por eso yo creo que era una época que el gobierno estaba muy mal y esto, por lo que se dice era justo para que, pasando tantos años había que tratar de recuperar Malvinas y bueno, yo creo que tuvimos un mal paso de decir que la quisimos tomar con las armas y yo creo que qué mejor que enseñanza es que decirle que con las armas producir una guerra no se saca ningún producto de decir que que se pueda llegar a un buen término que ya por arma no está el camino para llegar a eso ¿Volviste a ir al lugar? No, no no he ido a Malvinas pero siempre pensando a veces hablando con los compañeros y apenas se pueda de alguna forma u otra sí, me gustaría llegar porque hablando con compañeros en noviembre viajó uno entonces por lo que él me comenta y yo creo que así es algo que que quedó ¿me entendés? nosotros tuvimos que participar tuvimos un momento que no yo creo que hay muchas cosas que que no cierran ¿me entendés? ahí nosotros se cortó la guerra y salimos es como decir salimos por la puerta de atrás y hay un algo como decir volver para poder decir uno se ha quebrado muchas veces dentro de Malvinas pero yo creo que quebrarse hoy libremente así y estar en el lugar donde uno estuvo yo creo que cerraría muchas cosas ¿me entendés? de de nosotros que hemos estado ahí que hemos vivido yo creo que nosotros nuestras crianza nuestros padres eran decisiones que nosotros sabíamos que nosotros éramos gobernados por los militares con un gobierno y bueno nosotros era el respeto nosotros fuimos y cumplimos con nuestro deber después que nosotros salimos de Malvinas y sí hubo errores y por ahí hemos dicho pero no es que uno está es sí arrepentido porque uno lo tomó y yo creo que es una falta de respeto a aquellos compañeros que dieron la vida como nosotros lo hubiéramos dado nosotros bueno nos tocó pudimos salir pero también es fuerte llevar la carga de haber participado en una guerra y no 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 no